También el director de la Policía Nacional Civil habló sobre lo que está ocurriendo en Las Bartolinas. Además se refirió a otros temas relacionados a la seguridad pública. Veamos el reporte. El homicidio culposo de un agente de la PNC, fraude procesal y encubrimiento son los delitos que se les atribuyen a tres elementos de inspecciones oculares de la policía en San Miguel. En junio de 2015 los agentes José Andrés Acevedo Ramírez, Johnny Yoalmo Hernández y José Inés Alvarenga Nieto acudieron a atender una diligencia en Chirilau. Declararon que en ese momento habrían sido atacados por una estructura criminal generándose un intercambio de disparos en el que murió el agente Federico Sánchez. Las primeras investigaciones que incluyeron una prueba balística terminaron lo que realmente ocurrió. Que en realidad eso no sucedió así, sino que más bien a un compañero policía se le va un disparo que es el que termina lesionando y matando al otro compañero y simulan un ataque para supuestamente evadir la responsabilidad del que lo hizo. Otro caso que esta semana encendió las alertas, no solo entre las autoridades policiales, sino también de salud, fue el brote de una enfermedad contagiosa en las Bartolinas de Cuscatanzingo. Ocho reos fueron trasladados al Hospital Nacional Zacamil con diversos síntomas. Se determinó que al menos una treintena está contagiada de escabiosis, una problemática derivada del hacinamiento. Pero, ¿qué planean hacer las autoridades para revertir esta situación? Con las medidas que se han ido tomando y las obras de infraestructura en los centros penales, vamos a poder reducir esos niveles de hacinamiento significativamente a finales de este año. Solo este año hemos trasladado a diferentes centros penales un aproximado de 2.500 personas. Sin embargo, seguimos teniendo hacinamiento. Tenemos una estrecha coordinación con el Ministerio de Salud a efectos de visitas periódicas a las diferentes Bartolinas para hacernos recomendaciones de salud. Sobre la muerte del hijo de un agente de la PNC en Aguachapán, Aguar Cotto aseguró que las investigaciones están en marcha. El joven de 17 años fue asesinado junto al hijo de un pastor la noche del viernes. Con imágenes de Roberto Martínez, un informe de Rosa Muratán.